Escalando a la torre Con cabezas en el suelo Un campo de flores Se está prendiendo fuego Acá Brillante puñal Reflejando las llamas al volar Visitando otro espejo Siempre vuelve, vuelve Como caminante sin final Es tarde Ya no puede entrar nadie Escalando a la torre Con cabezas en el suelo Un campo de flores Se está prendiendo fuego Acá Brillante puñal Reflejando las llamas al volar Visitando otro espejo Siempre vuelve Vuelve Como caminante sin final Y es tarde Ya no puede entrar Y es tarde Ya no puede entrar Nadie Vienen balas Desde el horizonte Agitadas De pedalear Como ovejos Como ovejos Que alimentan los Sus dientes En un cuchar No es tan Tan, tan, tan simple No es tan, tan simple Las tardes Las tardes Las tardes de quien Disuelto en azul Se mueven entre el papel Y no están Sin el cruz Fantasmas Siguen haciendo ruido Con campanas Se olvidarán De este invierno Que me abraza siempre Son cuadros destenidos Natales Navidad No es tan Tan, tan, tan simple No es tan Tan, tan simple Las tardes de quien Disuelto en azul Se mueven entre el papel Y no están sin el común Las tardes de quien Disuelto en azul Se mueven entre el papel Y no están sin el común Una radio vieja En el comedor Una antena Detenedor Los jazmines Sobre el mantel Y la cena Enfriándose Mientras la gente corre La vida sin fe Alumbra en sus caras Antorchas que se Que el fin es hoy Y se siente bien La ciudad Se acerca A ver Fuego en radio Fuego en radio Fuego en radio Carme No, no, no Fuego en radio Carme No, no, no hú 1992 Con el radio Vieja En el comedor Interrumpe La transmisión Yo escribo Versos Sin filo el troquel El humo, la calma, cenizas al viento El fin es hoy y se siente bien La ciudad se acerca a ver Fuego en Radio Calde Fuego en Radio Calde Fuego en Radio Calde Fuego en Radio Calde Fuego en Radio Carve Fuego en Radio Carve Fuego en Radio Carve No hace falta que sigas regando los jardines de este mar Si solo nadamos con salvavidas de bronce Mientras todos escapan La radio se apaga otra vez La noche es un río Donde siempre vienen a pescar Y solo se llevan Barro en sus botas nuevas, nuevas como el temporal Que se acerca Encandilada de un vendaval El viento siempre trajo lo que nunca nadie le pidió Y está pasando lento Está pasando lento Las luces de mi calle se apagaron sin explicación Y todo queda lejos Todo me queda lejos Voy a abrir las ventanas La noche es un río Donde siempre vienen a pescar Y solo se llevan Barro en sus botas nuevas, nuevas como el temporal Que se acerca Que se acerca Encandilada de un vendaval El viento siempre trajo lo que nunca nadie le pidió Y está pasando lento Está pasando lento Las luces de mi calle se apagaron sin explicación Las luces de mi calle se apagaron sin explicación Y todo queda lejos Todo me queda lejos Todo me queda lejos El viento siempre trajo lo que nunca nadie le pidió Y está pasando lento Está pasando lento Las luces de mi calle se apagaron sin explicación Y todo me queda lejos, todo me queda lejos Voy a abrir las ventanas 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 Miro correr la sal Cristales del adiós Las horas son las sombras de ayer Quizás las horas sean las sombras de ayer El ruido nos confunde esta vez Ya lo sé Todo es igual Miro correr la sal Cristales del adiós Campos de anís Que están Secándose al sol Las horas son las sombras de ayer Quizás las horas sean las sombras de ayer El ruido nos confunde esta vez Ya lo sé Todo es igual ¿Qué te dayer? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.